Carlos Rivera y Cintia Rodríguez se casan una vez más, se desata el rumor que esta icónica pareja de artistas contrae a matrimonio el día de hoy, 4 de junio en España, esto al parecer en total discreción en una reunión solo con amigos y familiares muy cercanos. La pareja de Tórtolos estarían dándose el sí para toda la vida y en la salud y en la enfermedad, lo que hizo más fuerte el rumor es que Cintia pidió vacaciones desde hace más de una semana en Del Matutino, venga la alegría.